¡Hola chicos y chicas! ¡Hola chiquitilina, preciosa! ¿Cómo estás? ¡Buebesita! ¡Hola chicos y chicas! ¡Hola, gotica! ¡Bues a todos! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, 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 chiquitilina! Pues estamos en un Ovi que nos encanta y que nos gusta y queríamos hacerlo porque se trata de el gato Ovi. ¡Sí, mira los nichos! ¡Mila, mira! ¡Qué bonitos nichos! ¡Ay, yo quiero uno de esos gorritos! ¡Mira, así, mira chiquita! ¡Con el gorrito! ¡Ay, con los lentecitos! ¡Ah, Mila! ¡Qué bonito, goti! ¿Entonces qué, goti? ¿Vamos a hacerlo o qué onda? Sí, vamos a hacerlo. Vamos a agarrar el checkpoint porque luego ya ves que el problema es con el checkpoint. Vamos a ver chicos, ¿qué tal? ¡Eh, me está subiendo en tu cabeza! ¡Mira, qué bonito! ¡Mira, con el panecito! ¡Mira, y este qué, con esta cara! ¡Y la cara! ¡Qué onda! ¡De uno de Robloxiano, goti! ¿Y ahí cómo es? ¡Así! ¡Así! ¿Y esa tranza? Es que la tranza de los michos. ¡Mira, chiquita! ¡Con el sombrerito! ¿Y aquí cuál es el checkpoint, goti? ¿Quién son? No lo sé, no lo sé, pero este es un hackeo acá importante. Pasarte por un lado. ¡Eh, por qué, por qué me empujan, chicos! ¡Eh! ¿Qué es esto, chiquita? ¿Con una borra acá de hip hopero o qué es? Sí, goti. ¿Y aquí? ¿Por acá, chiquita? Acá está el pasillo. ¿Cuál pasillo, goti? Este. ¡Ay! Yo brincando por los... ¡Mira! ¡Mira, chiquita! ¡Mira, mira! ¡Con sus dulcecitos de Halloween! ¡Mira, Sailor Moon! ¡Ah! ¡Se ve bien chistoso, chiquita! ¡Ay, el Michu Sailor Moon! Chicos, es que nos encantan los michos, ¿verdad, chiquita? Así es, goti, somos fanáticos de los michos. Mira, chiquita, este se ve bien pachoncito, este que acá la vamos a pasar. ¡Ay, mira! ¡Ay! ¿Qué? Nos están diciendo la tranza, goti. ¡Ah, sí! Bueno, entonces dice que es por aquí. ¡Yeah! ¡Oh! Es que este hobby, chicos, está muy... Está como para disfrutar a los michos nada más. ¿Eh? ¿Aquí cómo es? ¡Y salta! ¡Salto de fe! ¡Ah! ¡Ese goti hacker! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, bueno! ¡No se voy a caer! ¡No se voy a caer! ¿Esto qué es, chiquita? Son bolas de pelusa de los michos. ¿A lo mejor? ¿Del cabellillo o no? ¿Del cabello, del pelito, de los michos? ¡Ay! Esta parte está bien padre. ¡Ay! 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 ¡No te vayas a pasar! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Estás sonrojado el micho! ¡Ah! Necesito un gato de esos, Guti, urgentemente. Yo también necesito un gatito así, como bonito. ¡Ay, mela! Bueno, ya tenemos uno, ¿verdad? Sí. Pero queremos otro. Sí, queremos otro. Creo que sí, creo que sí. Es que es una gata, ya que ya está grande, chicos. Y que hace mucho que no tenemos un bebecito. Necesitamos un bebecito, Guti. Sí, también para que nuestra gatita esté feliz con otro gatito. Sí, claro que sí. ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos el lobby! ¿Pero cómo? ¿Y luego? ¿Qué? No sé. ¡Eh! ¡Me atoré! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿A poco ya, Guti? Ya lo acabamos, chiquita. Está bien. Pero no tiene otros niveles, Guti. No sé, chiquitilina. No lo sé. ¡Mira! Un... Un... Pero no podemos interactuar. No, claro que no. ¿Y acá? ¿Y aquí? Si me aviento por aquí. ¡Uey! ¡Eh! ¡Ay! Oye, pues... ¿Y esto qué es? Pues, ¿cómo le hacemos aquí? No gira, Guti. ¡No, no gira! ¡Ah! Mira. Puedes usar la... Allí está. Esta, ¿no? A ver, vámonos. ¡Eh! ¡Nos podemos salir del mapa, Guti! ¡Ah! ¡Sí, chiquita! Pero entonces nada más es... Nada más es un lobby. A ver, vamos a ver por acá. ¡Mira! Desde aquí se ve todo el lobby. ¡Qué loco! ¡Oh! ¡Chiquita! Mendoza. Hasta acá. Está muy bonito el lobby, chicos. Está bien bonito. Mira. Semangat. Semangat. ¿Qué dice eso? ¡Ah! Es que sabes que, Guti. Con esa alfombra nos podemos regresar para hacer otra vez el lobby, Guti. ¡Ah! Y podemos hacer una y otra vez el lobby. Pues sí, Guti. Así, infinito. Ya bájate, chiquita. ¡Ah! ¿Estás abajo? Sí, estoy abajo. Pues dime, Guti. Yo pensé que estabas acá arriba. Mira, chiquita. Las caras y la ropa. ¡Ay! ¡Qué locochón! Bien dark, Guti. Mira, yo soy el DJ Guti. Mira. DJ Guti. ¡Ah! ¡Eh! Y yo soy la porrista. Ah, no. ¿Es que es? Ah, es... Ah, no. ¿Qué era? ¿Qué es? ¡Ah! El salvavidas. Eres una guardadina. ¡Ay, la salvavidas, kawaii! Claro que sí, claro que sí. Sálvame, chiquita, sálvame. Oye, chiquita, pero estos de atrás no tienen nada. ¿A poco te ponen desnudo? ¿A poco sí, Guti? A ver. Ay, no. ¿Tú o yo? Tú, tú, tú. Porque luego... ¡Ah! ¡Ah! Ah, no. ¡Mira! ¡No! ¡Oh, chiquita, ponte la ropa! Ponte la ropa. Ahí está. ¡Ay, no! Ah, es para quitarte la ropa si no te gusta, ¿no? Me imagino o algo y luego pónete otra. ¿Quién sabe? Oh, mira las... Es para Marshmallow. ¡Eh! ¡Ti, ti, 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 ti! Mira, chiquita, los cabellos. ¿Cómo me veo con el cabello? ¡Ah! ¡Se me encima! ¡Oh! ¡Se te encima el cabello! Sí, soy una locochona, claro que sí, claro que sí. Con tus extensiones, claro que sí, claro que sí. Sí, me puse unas extensiones. ¿Cómo me veo, Guti? Ah, te ves hermosa. Tú siempre te ves hermosa, claro que sí. ¡Ah! Parece que tienes extensiones y mechones rosas. ¡Claro, Guti! Pues soy locochona, claro que sí. ¡Ay, qué facho, qué facho! ¿Y acá la cara? Mira, nada más te faltó que te pusieras cara así como... No, pero es que a todos los suscriptores les gusta mi carita hermosa. ¡Ay, sí, a todos! Hasta a mí me gusta tu carita hermosa. ¿Qué, lo hacemos otra vez o qué? Ya no hay nada nuevo, ¿no? No cambia. Pues no sé, Guti, pues así, no sé, tu video va a estar cortito, pero pues no importa. Pues sí, chicos, miren, jugamos este juego porque pensamos que había más niveles, pero está bien bonito. Se llama El Gato Tower Update. Claro que sí. Esperemos que pongan más niveles, Guti. Sí, porque está bien bonito. Y más Michus, y más fotografías de Michus, sí, claro que sí. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Es muy cortito el video, pero está muy bonito. Nos vemos. Hasta la próxima. Saludos. Adiós. Aquí para Sofi. Saludos para todos. Saludos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. Chau. 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 Chau.